El problema es que están rabiosos. Creo que tú y yo hemos hablado alguna vez de esto. El problema es que están muy rabiosos. Están muy rabiosos porque no tienen todo el poder. No tienen todo el poder porque el pueblo no le da todo el poder. Así de contundente se mostraba el analista Javier Aroca, al ser preguntado por las posturas tan reaccionarias que se están produciendo en las últimas semanas, tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Entrevistado por Jesús Cintora para su canal de YouTube, Javier Aroca hizo un acertado retrato de la respuesta por parte de la derecha y de todos sus sectores afines tanto mediáticos como judiciales o económicos. Un retrato que ha sido muy aplaudido en las redes sociales por definir perfectamente la razón real de esa rabia que tiene la derecha por el gobierno de Pedro Sánchez, no tanto por la aplicación de la amnistía o la ruptura de España, sino más bien por no poder repartirse en estos cuatro años el gran pastel que viene de Europa. El problema es que están rabiosos. Creo que tú y yo hemos hablado alguna vez de esto. El problema es que están muy rabiosos. Están muy rabiosos porque no tienen todo el poder. No tienen todo el poder porque el pueblo no le da todo el poder. El pueblo le ha dado el poder que tienen y a algunos no le ha dado el poder. Por ejemplo, a los jueces. Los jueces no tienen poder electo, tienen simplemente una función que desempeñar en tanto que los poseedores individuales del poder judicial. Pero no lo aceptan. Y como no lo aceptan, deslegitiman al otro, inventan, utilizan a los medios de comunicación como gran ejército de difamación, de mentiras y de continuidad de su propiedad educativa. Pero, en definitiva, es una anomalía democrática que tenemos en España y es que los herederos del franquismo, bien porque sean herederos directos o bien porque se han sumado a esa herencia franquista totalitaria y antidemocrática, no aceptan que haya otras organizaciones políticas con el mandato del pueblo, porque aquí nadie gobierna sin el mandato del pueblo. Pues gobierna y no sean ellos. Y más cuando la economía va bien. Hay muchos millones volando en el aire. Pero muchos, muchos millones. En Europa está llegando muchísimo dinero y a pesar de lo que digan, los inversores internacionales se fijan en España y eso no lo soporta. Me imagino que en la capalgata de los reyes de tu pueblo, como en la capalgata de los reyes del mío y de todo, la gente va a coger caramelo con los paraguas al revés, ¿no? Pues eso es lo que quiere la derecha española. Coger euros y dólares con el paraguas al revés, ¿no? Y esa rabia les lleva a comportarse de una manera, pues, trochista, ¿no? Porque utilizan la mentira, utilizan la agitación, utilizan alianzas con gente muy extrafalaria y extravagante, como se ha visto, por ejemplo, en las distintas alaradas que se han llevado a cabo en la puerta del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en donde han resucitado a todos los frikis políticos del Estado, ¿no? Y eso, que es malo, porque es una mala señal para nuestro país. Sin embargo, yo creo que se valora positivamente desde la izquierda, porque piensan que es como una viñeta, como echarle un documental, como un Ana Rosa, sentado en el sofá, donde la gente ve y no hace falta que le expliquen, y por tanto no caben mentiras, ve lo que ve. Y cuando ven lo que ven, él dice, puf, eso no lo quiero yo. ¡Gracias! Participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.